No, sí, la voy a buscar, no tengo problema. Estar con mi hija, pero ¿qué pasó? Hoy no me toca a mí. ¡La ola, madre! Sí, sí, te esperamos acá. Dale. Chao. Tuve un golpe fuerte, baby. Pero ya me siento mucho mejor. Escuchame, ponle un mil a la gorra porque te la vuela. De verdad. Bueno. ¿Contaste algo? Nada. Que me haga pensar que mi marido es el hombre que yo estoy pensando. Lo mío no es una locura. No, no, es que me quiero quedar tranquilo. Pasá la noche ahí. Es la idea, mirar las estrellas, a ver si puedo encontrar un poco de paz. ¿Es mirar las estrellas? Sí. Mirar las estrellas. La 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 Llegó tu papá. Llegó tu papá, llegó tu papá. Dale, dale, dale. Hola. ¿Qué soy? Papi. Sí. Hola. Hola. Vamos, dale. ¿Eh? Agarrá las cosas y vamos. No, me quiero quedar acá. No, ¿cómo acá, mi amor? ¿Querías ir con tu papá, hija? Sí, pero ahora estoy jugando. No puedo. Pero escúchame, jugamos otro día. Tu mamá lo llamó tu papá. Anda con tu papá. Dale. Espera que te están esperando los abuelos, ¿eh? Sí. Chao, mamá. Chao. Chao. Bueno, bueno. Hola, Divina. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué tempranely. Sí, bueno, tuve que venir a armar, viste, para esta noche. Dame la mano. Hola. ¿Qué es esto? ¿Sorpresa? Después me lo das. Dame para acá, digo. Me vengo a saber lo que es eso. ¿Todo bien? Ya es como... Hola. Hola. Cés. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estaba pidiendo algo para tomar, pero no... Claro, no es camarera. No, no, por eso ya le estaba avisando que se confundió. Ah. Ahora la tenemos. Hola, preciosa. Permiso. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Me quería quedar jugando con mamá. Sí, bueno. Ah. Antes de que te vayas a buscar, no querías jugar con mamá, vos sí. Pero eso no se puede cambiar. No, ahora que yo estoy acá, no. Saluda, dale. Ah, ¿ya te van? Sí, a los abuelos. Ah, bueno. Pasamos a saludar. Bueno, no sé. Camila acá. Sí. Bueno, chau. 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 Vení. Chau. Necesito dejar esto atrás. Pero no hacía falta hacer esto, lo dices, guardarlo. No, ¿cómo voy a guardar esta ropa? Tuve una energía espantosa, unos recuerdos. Pero quiero tener más. Vos. Yo creo que ya lo dejaste, pero si necesitás hacer esto, está bien. Sí. Una vez verdaderamente me encontrá. Porque allí nos rompamos con la cama. No, no, no. Vas a. No. 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 Ayudo No va El último, porque si no después no comés, dale Bueno, pero al final todo lo que quiero me decís que no Ahí está, ¿me ayudás a poner la mesa? No quiero Dale Un poquito A doblar las servilletas, ahí está Traela, que el abuelo le enseñe a hacer un barquito de papel No, gracias Empezá a contestar bien, te lo digo una vez sola Pero dices gracias, papá No, decís gracias no, vos querés decir lo de Manuel, listo Me cansé, vamos a la maldad Porque Manuel no me grita Vamos a preparar los merenguitos que te encantan Estoy cansada De verdad, estoy cansado yo Pero no pierda los estribos, hijos, de verdad ¿Qué querés que hable? No pensé que una separación iba a traer toda esta mierda Lleva su tiempo, loco, lleva su tiempo Sí, mientras tanto, ¿qué hago? ¿Eh? Porque hace lo que quiere, nos maneja todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay caso No quiero ir a jugar ni con... a cocinar ¿Qué hago? Es inútil que estemos así Zoe Tratala bien Sí, vámonos, dale Ay, gracias Hola Nos vemos, chau Vamos Chau, Zoe Bueno Fue mejor, ¿no? ¿Viste la cara que tenía? ¿Qué mejor? Pero, no, no, digamos ¿Cómo estábamos antes? ¿No pasó nada raro? ¿No me trató mal? ¿Qué te parece? No sé ¿Vos decís que no? No ¿Sí? ¿Cómo me gusta hacer esto así? Me encanta ¿Por qué? No sé, me gusta ¿Esperás a alguien? No, este es Zoe Que me hincha las pelotas Porque dije que no entre por ahí ¿Viste? Que ahí toque el tiembro Hola, mano ¿Qué pasó? Quería volver Quería estar con vos No, hija Pero vos querías estar con papá No, pero está todo bien Por mí, está todo bien No, está todo bien ¿Qué pasó, mi amor? Acá está la play ¿Qué? No, bueno Manuela, le enseñamos el saludo ¿Qué? No, pero no, no, no da Dale Mira, papi, es así No, es que no da Ahí Manuela, ¿estás ahí? Estoy acá Está buenísimo Está muy bueno Bueno Eh... Me voy No, para ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros? No, mi amor No, hija, dale Dale, ¿por qué no? No, es que no Ya está Querías venir con tu mamá Ya estás con tu mamá Pero también quiero estar con vos Pero papá se va Sí, pero ¿por qué tengo que estar o con uno o con el otro? Otro, otro, otro día, otro día No, dale, papi Dale, papi Señor, imagina lo peек Un pollo De la noche Sacc Conversación de la noche Cada noche ¿Viste que está muy rica la comida, papi? Sí, está riquísima. Un aplauso para mamá. No, igual yo no cocine cocinando el mundo. Entonces un aplauso para Manuel. ¿No comiste nada, papi? Es que me duele la panza un poco. ¿Y estás contenta en el colegio? Sí. Hay un compañero nuevo. ¿Sí? Es lindo. ¿Cómo? Es lindo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Es lindo. El otro día me dio la mitad de su sándwich. Bravo. Él también me dijo que le gusta mucho mi pelo. ¿Mentiroso? No le digas, si tiene un pelo divino. A ver, eh... Decile al compañero nuevo que tenga cuidado, porque si no lo voy a ir a buscar, ¿sí? Es un amigo, papi. Cuidado, mi amor. Para... Hace una cosa. Mirá, sacate eso en el cuarto de Julián. ¿Hay ropa? Sí. Enviate la remera y ven. Siga pasando. Ya. Qué raro que no... No paso solo a hincharme las pelotas que se suele venir a esta hora, ¿sí? ¿Había mucha gente cuando subiste? Simón. No, había... No, había pocas. Sí, ahí. Es tranquilo y bueno. No le vuelvo, mamá. Eh, está en el cuarto de Julián, te dije, hija. Buscá bien. Papi, yo la mandé a... No, la guardé. La ordené y la puse nunca acá. Ah, bueno. Eh... A ver. A ver. No sé, no. No, 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 no. Si no, boludo, esperá que baje, Rocío, después te vas. No, 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 estamos haciendo. Estamos tratando de que tu hija esté un poco mejor, que vea... Ya no, no puedo. Pero quedate, no te vayas ahora, quedate. ¿Por qué te vas? ¿Qué pasa? No me voy, me voy, me voy porque no... Esta pantomima que estamos haciendo de familia feliz no la aguanto. Bueno, eh, hay bajazos, si querés la salida. No, no puedo más. No, no puedo más, me duele el estómago. No la aguanto más. Dejá, no quiero hacer más quilombo, ya está. Bueno, eh, quédense ustedes tres comiendo, yo voy al bar. Bueno, yo te agradezco. Está tu casa, el que se tiene que ir soy yo. Decirle... Lo que quieras decirle. ¿Ya se fue? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡No se fue! Pensé que iba a encontrar algo, estaba segura. Bueno, espero que esto te convenza, te conforme, porque estás sospechando de tu maldita. Estás basando en sospechas, nada más. Sí. Sí. Es verdad. Tiene lógica lo que me estás diciendo. Pero Oscar y yo tenemos una historia... que es... Bueno, no quiero entrar a hablar de eso ahora. Está bien. Carolina, hay cosas de las cuales no se vuelven. Sí. Mi hermano lo sabía. Pero sería mejor que vayas... A ver, a la policía, está bien, no vamos a la policía, pero... No sé, algún lugar donde te puedan ayudar. Para que no te metas sola, viste, en todo este quilombo. Te estás metiendo sola. Vos me dijiste que no estabas sola. No, no, no estoy hablando de mí, yo estoy. Yo estoy. Pero no soy la brigada de investigaciones. O sea, yo estoy. Estoy al lado tuyo. Estamos llegando al peaje, ¿eh? ¿Y? Y que tengo el ticket que le saqué del bolsillo a Oscar, con la hora. Y ahora me falta solamente la filmación del momento donde él pasó. ¿Y qué pensás? ¿Que llegamos y que te la pedís y te la dan? Bueno. No, bueno, no. Es un trámite. Digo, es algo legal. Creo que un fiscal tiene que dar el ok para que te den la filmación de tiempo también. ¿Vos confiás en mí? Sí, pero no se trata de confiar o no confiar. Se trata de que hay que tratar de hacer las cosas bien, nada más. Yo lo voy a intentar, nada más. Me estás metiendo en un problema. Ay, dale, por favor, no te arrepientas ahora. Me dijiste que sí, Juan. Ok, ok, está bien. Decime fecha y hora y nos fijamos en la cámara. La fecha y la hora te la dije. Lo que no te dije es la cabina. ¿Qué cabina? Seis. Ok. La fecha la tengo. La hora era... 14.23. 14.23. Gracias. Mínimo un asadito después de... Mínimo. 14.23. ¿Y es esa? ¿Estás bien? ¿Lo puedo ver de nuevo? ¿Una vez más? ¿Sí? ¿Y? Me mintió. Me mintió. Mara estaba sentada al lado de él Estaba sentada al lado de él Bueno, acá tenés la liquidación final Fijate si me viene algo No, igual está perfecto Yo reconfío en vos Así que esto me lo llevo así No, para no me lo doble Así que lo tenés que tomar Bueno, listo Tomá ¿Te firmo? ¿A dónde? Acá 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 Ay, perdón Bueno Te volví a decir, por favor Ahí está Bueno, listo Me das el cheque Y ya me voy a disfrutar este diario ¿A mí mismo? ¿Te entiendes bien? Sí, porque firme bien así que lo pasas Esto me lo guardo acá Genial Bueno, chau Beso Chau, chau Muchas gracias Por todo Disfruten el día ¿Ves mi vida? ¿Por qué no quiero familiares ni amigos en la empresa? Bueno, Luciano Bueno, yo me voy a ir Porque tengo varias cosas que hacer ¿Eh? ¿Te veo después? Chau Yo no sé si es Croacia, Jamaica Lo que te digo es que con el olor a podrido cae en ese camión Y el olor que te pones el spray en el pelo me está matando No es spray, es que no es spray Es una mezcla que hago con mousse, spray, un poco de piel Ah, claro Sí, mousse de queso De queso Se sepa Aparte no entiendo los papeles, blanco, rosado, me tienen podrido Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Por qué lo tenés tan duro? No toqué, no toqué ¿No se toque? Uy, mirá este ají Buen día No, acá no vengas a decir nada No digas ni buen día ni nada Dejá lo que tenés que dejar y tómatela Vamos A ver, Simón Lo que pasó fue feo para todos Y la verdad yo me llevé la peor parte Todavía no veo bien de este ojo Me parece que podemos terminarla ahí, ¿no? Bueno, yo te diría que cuides el sano Porque el otro te lo arranco Sí ¿Por qué no te vas a hacer lo que tengas que hacer? O te vas para que no haya problemas, ¿sabes? Estoy hablando con Simón Y nosotros estamos hablando con vos, Gil Ah, no me agarres Mirá que te den la trucha Vienen así, de a tres, es así la onda acá No, yo solo Yo solo Vamos afuera, yo solo La verdad no quiero tener problemas con vos Ni con nadie Yo acá estoy trabajando, ¿está bien? Bueno, ya tenés problemas conmigo Conmigo ya tenés problemas Yo te diría que dejes de amenazarme Un consejo como abogado que te doy, gratis Dejá de amenazarme Porque el que sale perdiendo acá sos vos Permiso Gratis, gratis te vamos a romper la trucha, Gil Ey Tania Cuidado Pará, pará, pará un poquito Frená acá Frenate, frenate Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estás bien, boluda? Todo bien, perfecto, perfecto ¿Segura? No pasó nada Estoy bien ¿Qué pasa que estás así? Nada Te conozco ¿Qué? Dale Te tomaste algo Que me encanta Está muy bien Está bien Escuchame Vamos a andar en bici las dos ¿Tenés ganas? Por favor, con este día increíble Escuchame, ¿por qué no te subís a la camioneta y llevamos la bici atrás? ¿Eh? Vamos a casa a buscar mi bici Bueno Después yo te cuento algo de Julián ¿Querés? ¿Qué pasa con Julián? ¿A Julián te puedo decir algo? ¿Podemos salir a bailar los tres? ¿Querés? Imaginante la fiesta que le hacemos a Julián los tres Bueno, este... Cuando quieras, dale Bueno, dale Pero ayúdame, porque yo no puedo Yo te ayudo, vos no te preocupes Si querés subiste Yo lo guardo No, no, no En serio, te lo digo Una cosa ¿Subiste el auto? Yo la guardo No vas a poder Pero yo puedo, dale Subiste el auto ¿Qué le pasa? Al morochito Ese tarado que tenés de empleado ¿Qué se piensa? ¿Que me va a venir a apurar acá? ¿De Simón me estás hablando? Sí Olvídate No existe Simón Maleducado Leito Pasa Te dejo Hola, ¿qué tal? Hola Te dejo acá el pedido de compras A ver si lo aprobás Me avisás Y le digo a Barbie que lo ejecute Dale Gracias, mi vida Perfecto Bueno, los dejo Gracias Lindo caramelo Sí Leito es un avión Me pareció a mí Me tiró onda, ¿no? Como que conectamos Es una de mis preferidas Ah Perdón No, no, no Sabía que estabas comiendo ahí Yo nunca picoteo del plato ajeno ¿Vos sabés? Olvidate Yo no me he hecho las cosas ¿Vos sabés que ayer me dijo Qué buen mozo este José María? Buen mozo Buen mozo ¿Qué dijo? ¿Está sola? Sí ¿La invito a salir? Sí Absolutamente Pero le tenés que hacer Un par de regalitos Le gusta la platita Ah, eso no hay problema Es hermosa Pero le gusta la platita Con una salida al cine No la arreglás ¿Y es muy bocona? Cero Lo más discreto Que he visto en mi vida Muda y divina La mujer idea Sí Carolina tenía razón, loco Oscar llevaba a su hermana Al lado del auto Increíble Bueno, está bien Esto lo sabés ahora Porque en la cámara de seguridad Del peaje Te mostraron las imágenes Sí, sí Es un car Tiene dos caras Es un tipo que te puede poner Una cámara en el auto Y más allá de eso Le puede decir a la mujer Me voy de viaje No sé qué Pero se lleva a la hermana al campo Es rarísimo A ver si entendí La hermana que está sentada Al lado de él O que estaba sentada Al lado de él Es la que apareció muerta O sea, su cuñada Claro Pero no solo eso A ver, Carolina piensa Que el tipo tiene algo que ver Que está metido en el medio Bueno Ya está ¿No te estás escuchando? Listo, fue Olvídate ¿Qué? No es un bebé de pecho Este tipo O sea, no está bueno Que estés metido ahí Me parece a mí Mirá Es lo que me está pasando Es lo que pasa Es eso Lo que me pasa a mí Con Carolina es Es una amiga Que la veo sola No tiene a nadie No tiene ni familia Ni amigos No No tiene a nadie ¿Sabés cómo te conozco? Entonces me parece Que yo Entonces me parece Que yo Tengo que estar al lado Tengo que contenerla Tengo que ayudarla Porque yo estoy En el mundo Para poder contener Personas así Dejate de joder ¿No? Yo también te hablo En serio, boludo Pero que viniste a este país Te metés en quilombo Una mina peor que la otra Una chorra La otra está en pareja Me parece que Tenés que elegir mejor Manuel Si vos no sos normal Querido ¿Qué querés que te hable yo Ahora? No sos normal Bludo ¿Eh? Te des razón Bueno Pero yo por lo menos Me metí con una mina Voy a que ¿A qué? Me preocupa Me parece que es un tipo Que puede ser pesado No, no, no Sí Yo no estoy diciendo que no No estoy diciendo que no Vos quedé tranquilo Yo no me voy a meter en nada ¿Abrimos? Sí ¿Quién es? Cholo ¿Eh? Cholo Bueno Te callás la boca No, te callás la boca De verdad Porque no quiero que me vengan Con todo el sermón De él La mujer ¿Me prometés que te mantenés Lejos de esa mina? Sí, no pasa nada ¿Sí? Te gusta, ¿no? Sí Ya voy Ah, te gusta ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No, no pasó nada Abrí, dale ¿Pasó algo? No, no pasó nada Abrí, dale Perdón, chorito Cáganame Esa bicicleta se viene zafando Que la afane ¿El hermano? ¿Adivinaste? Sí, hace rato Sí, sí Bueno ¿Todo bien? ¿Con él? Bien, bien, bien ¿O con los dos? Tomáte la voz ¿Estás con él? Ya Bueno Estoy en el bar Bueno Vení, sentate ¿Cómo va, Nero? Bien, vos Bien ¿Por qué sí? Bien, bien ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah La vieja Tu vieja, Negro ¿Qué le pasó? Es que si se llega a enterar que estoy acá, me mata Porque le prometí no decirte nada a vos Bueno, ya estás acá, así que me vas a contar ¿Qué pasó? Él no está bien No está bien Y tenés que saberlo Decime la verdad Dale, Tania No me mientas No tomé nada Pero no me mientas, boluda No Si te querés hacer la estúpida Con el resto de las personas es tu problema Pero conmigo no Pero es que te estoy diciendo Pero yo ya viví esta situación con vos Ya te conozco así ¿Vos te pensás que no me doy cuenta? Mirame la cara Sacate esos antiosos, boluda Mirame Bueno, sí Sí Recaí ¿Ves? Sí Bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Querés retarme? ¿Qué mierda querés hacer? No, no te quiero retarme ¿Qué me estás diciendo? No, nunca jamás Te reté mi vida Ya pasé esto con vos Tania Soy tu prima Me preocupo y no me gusta verte así ¿Qué querés que te diga? Me asusta Pero te juro que no voy a volver a tomarte los puros No me jures, por favor Te lo pido que te calles la boca No me jures No me jures No quiero que me jures No es la solución No es la solución Yo te quiero ayudar Quiero que encuentres otra vez Tu grupo de contención No, no, no Porque yo no puedo manejar Porque de verdad Estoy totalmente segura Que lo puedo manejar Porque me estoy divirtiendo No me digas eso La última vez que dijiste eso Terminaste internada Y yo soy tu prima Te quiero Y no quiero permitir Que te pase otra vez eso No Basta Yo necesito paz y tranquilidad Y va a estar todo bien Y de verdad Por favor Yo Te mando yo Te mando yo Vá ¿Cómo andás? Bien ¿Vos? Bien Bien, ¿vos? ¿Cómo empezó en el trabajo? Bien, igual que siempre ¿Qué estás, Simón? ¿Todo bien? Bien Yo me voy a ir Bueno ¿Me llamás? Sí, claro Chao 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 ¿Querés tomar algo? Que busco... Eh, parate acá ¿Qué pasó? ¿Con mi prima? Sí Nada, me pelié Porque viste Como es ella Que viene a buscar Este, consejos Y después no se banca Lo que yo le digo Entonces, este... Ah, ¿me mirás? Me pelié por eso ¿Por qué era Que estuvo llorando Sos vos? No Pero porque estoy Sensible No sé Estoy sobre el teléfono Sí, ya sé Eh, querés Mientras vamos a hablar Yo aprovecho Y me pego una ducha Y ahora te cuento todo Mamá, escuchá Eh, no tiré tanto De la soga se corta O sea, ya me fumé la cena No me rompá las bolas A ver, no es por mí Es por Julián ¿Vos estás al tanto De lo que le pasa a Inés? ¿De qué estás hablando? De lo que le pasa Sí Ah, mirá Porque ni Julián Ni yo sabíamos nada Vino... Vino tu viejo Y habló con él hoy Y obviamente está mal Le contó Está perfecto Es lo que tenía que hacer Mirá, me parece Que no nos podemos Hacer los boludos Es el momento Donde los amigos cuentan Sí, lamentablemente Nosotros no somos más Un grupito de amigos Me parece que igual No te entra en la cabeza No sé si tenés un problema O no te entra en la cabeza No lo entiendo A ver, yo te estoy hablando bien Y vos una vez más Me hablás mal Te estoy diciendo que Ni vos ni yo Somos protagonistas ¿Eh? El rifle está mal Nos necesita ¿No está bueno Que estemos los tres juntos? No sé, me parece ¿A vos qué te parece? ¿Qué? ¿Qué es lo que te parece? A ver Explícame Porque no está siendo claro Explícame Qué suerte Porque estás en casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? No me digas, mi amor Pero, ¿por qué no te puedo decir, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo dijiste? Carolina, que no te dije qué Lo de Mara ¿Qué pasó con Mara? ¿Qué pasó con Mara? ¿Qué es esto? No sé de qué estás hablando Pero te sugiero que te tranquilicen No, no No me puedo tranquilizar Te vi ¿De qué estás hablando? Carolina, por favor No tengo ganas de discutir Estoy cansado de este tema ya Escúchame Te vi ¿En dónde me viste? En la oficina del peaje Vi un video De Mara está sentada Al lado tuyo En el asiento de la acompañante Yendo al campo Estás delirando, Carolina Estás delirando, por favor ¿Dónde fuiste al sur? Te estoy diciendo Que no estuve en ningún campo Yo me fui al sur ¡Mestiroso! ¡Mestiroso! ¡Carolina! ¡Carolina, dame tu carolina! No te voy a dar nada Hasta que no me expliques Qué pasó con mi hermana Necesito El brócoli ¿Qué pasó con Mara? ¿Qué onda, Tania? ¿Por qué? No, que me dijo Luciano Que estaba medio loquita últimamente No sé, como rara Ay, no, nada que ver No, pero ni me saludó la guacha Ni bola, medio No te enrosques Dice que está preocupada Con esto que se quedó sin trabajo Justo ahora Es un tema quedarse sin laburo A esta altura Le voy El año te va Pero me dejás con la palabra en la boca Barbie, qué guacha Bueno, no, no te la guardes Usala conmigo ¿No hay nadie? No, no hay nadie La primera en llegar La última en irme Siempre lo mismo acá Bueno, somos dos Yo también me estoy yendo Ah, bueno, vamos entonces Juntos ¿Juntos? Sí ¿Qué, tenés algún plan vos? Un plan no Pero tengo hambre Podemos ir a comer Yo también tengo hambre Buen plan ¿Vamos? No hay nadie No hay nadie Yo también tengo hambre ¿Vamos? No hay nadie ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Quién te contó? ¿Quién va a ser? Es un bocor. Mira, vení. Vení. Mira, esta te la sacó tu viejo cuando era chiquito. Acá está con la gorda. Mirá, acá con el teléfono antiguo. Te la mostraba todo el mundo. Estaba feliz. Éramos muy felices. Teníamos toda una vida por delante. ¿Por qué teníamos? Porque si teníamos una vida por delante, la vida sigue por delante, ¿eh? Y yo estoy acá, en frente tuyo, un poquito más grande, quizás. Y vos estás ahí. Y seguimos teniendo la vida por delante. Yo lo sé. Lo sé. La vida. Perdóname. Perdóname. Mírame. Vos me enseñaste que hay que pelearla, ¿eh? Vos me enseñaste a pelearla. Fue por vos que yo me dediqué a jugar al fútbol y no fui... que mi mamá quería ser ingeniero, quería ser ingeniero, quería ser. Fue por vos que jugué al fútbol. Y por vos también hice el largo. Hice el largo que me volvía loco y no podía hacerlo en la colonia de vacaciones. Y pasé de mojar esta tiburón, mamá. Fue por vos. ¿Vos me enseñaste a pelearla? No sé, hijo. A veces uno enseña cosas que no... que no las puede hacer en su propia vida, ¿no? Pero ¿por qué no te querés tratar? Decime la verdad. La verdad. Tengo miedo, Julián. También me enseñaste a no tener miedo. Me dijiste que el miedo no es un buen compañero. No lo puedo evitar. Que mamá no lo evites. No lo evites. ¿Querés estar en el miedo? ¿Tenés miedo? ¿Está bien? Pero ¿sabés que no estás sola? Cholo está con vos. Andrea está con vos. Y yo estoy con vos. Siempre voy a estar con vos. Y vamos a pelearla. Y vamos a salir adelante, mamá. Salimos adelante, mamá. Qué hermoso sos. Es tan lindo verte tan hombre. Tan hombre, Julián. Te amo tanto. ¿Qué haces ahí vos? Vení acá, Bocón. ¿Qué haces ahí vos? Vení acá, Bocón. ¿Qué? Vení acá. ¿Qué? Te están esperando. ¿Quién? Anda. No lo hagas esperar. No te hagas ninguna película porque vinimos cada uno por su lado. Pero acá estamos. Y vamos a estar siempre. Yo no lo he enamorado. Te quería agradecer por lo que hiciste ayer Porque pese a viste las diferencias que tenés con Simón Bueno, no se lo llamaste Venía a una casa La verdad es lo necesitaba Bueno, para mí es importante, José Es un poco mejor, dentro de todo Que no estés caiducho y... No, caiducho creo que no voy a estar Bueno, sí, ya lo sé Un poco mejor voy a intentar estar Bueno, bueno, quise decir que te quiero mucho y que siempre voy a estar Yo también ¿Eh? Mucho, mucho Voy a ir adentro, voy a ir No te vayas, dame un segundo Nada más para decirte algo que no es tan importante como lo que está pasando Pero no deja de ser importante, o sea, nos están choreando ¿Falta plata? Sigue choreando y es bastante, 900 pesos Basta, me tienen los huevos ya Y bueno, te dije, tomá Me tienen los huevos... Conté tres veces, tres veces conté Bueno Este, veo que están bastante dispersas Esta es una situación bastante grave, así que me gustaría que... No terminó de hablar, déjalo hablar Gracias Y después hablás No, lo que pasa es que le quería decir Pero ¿en qué parte de déjalo hablar que no entendés? Faltó plata, faltó plata Escuchá lo que tengo para decirte No, nada más quería decir que me parece que tendría que estar Rocío acá Porque yo también trabajo ¿Dónde carajo está Rocío? Hace una hora No, perdón, lo que pasó es que sí Hola Simón tardó en buscar a Sol ¿Qué pasó? ¿Por qué no abrimos? Nada, Rob, falta plata ¿Qué va a ser lo mismo? Falta plata Otra vez, falta plata Falta plata y te tocás O sea, perdón No, son... Me pica el cuello Sí, está bien, pero son desconfianzas que puedo ya tener de cualquiera de ustedes No me mires así Quiero saber quién estaba a cargo ayer Yo ¿Vos? Bueno, hacete cargo porque faltan 900 pesos Así que estás descargoso Pará, yo cuando hice el arqueo ayer a la noche estaba todo perfecto Bueno, ocho horas después no hay nada perfecto Está todo mal, la cuenta da mal Primero tratame bien Y segundo, siempre le digo a Manuel que lo hagamos juntos Pero él no me da bola No, no, pará desubicada, pará Te lo pido por favor Tenés dos minutos de barra y venís a decir a mí cómo te van a hacer las cosas O sea, si vos estás a cargo de lo que es la caja, hacete cargo Va a ser así, chicas O sea, vos se das la encargada, listo, el faltante de 900 pesos los quiero ahí, ahora Pará, yo en un momento me fui al baño y quedo María de encargada Vaya Yo no toqué nada, yo estaba ahí con Rocío ¿Seguro? Sí, en el salón sí ¿Azu, dónde estabas? Vos no hables, no hables No, bueno, también estaba Tania y estaba en la consola Me parece que es justo que la llamemos y estemos todas las que estaban ¿Dónde está Tania? Llamala, llamá a Tania Vive pasando música Bueno, llamala, llamala, quiero que esté acá Bueno, bueno, la llamo, dame un segundo Llamar a Tania ¿No son las mismas del otro día? Misma partida, mismo flash Ay, boludo, no entiendes Espera, fui la persona más feliz, real del mundo, ¿entendés? Te juro, me hizo muy bien Sí, sí, que te estás recebando, nena, me gusta, me gusta No, igual este, espera, me lo puedo contestar Ay, voy tranquila, voy tranquila Vos sabés que eso lo decimos todos ¿Vos cortaste alguna vez? Seis meses ¿Seis meses? Qué mentirosos son, por Dios ¿Y vos? No, yo qué ¿Vos? No preguntes eso, por Dios Escúchame, tus amigos, todos los del bar, son caretas, ¿no? Son caretas, muy caretas O sea, no se prenden en una ni en pedo No hay ni una No hay ni una, no hay ni una Se armó, se armó, se armó, se armó Sí, 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 son los justicieros ¿Vos pasaste largo, chiquito? ¿Se nota mucho? Es un chino Y bueno, pero ahora agarro la cama y la destrozo ¿La cama? Irma, ¿podríamos destrozarla juntas? No No ¿Mordemos una de esas? No ¿Nos damos unos besitos? No, no, porque además estoy ¿Poco de amor? Estoy de novia ¿Descuándo estás de novia, vos? Estoy de novia, aunque no lo quieras, estoy de novia No, cambia la pregunta, ¿desde cuándo sos fiel? Bueno, eso, desde que no tengo nada de volver más ¿Desde cuándo vas a negar un poquito de amor? No, para, para qué, ahí está mi prima, boludo, tapame o me muero si me ve ¿Cuál es tu prima? Esta es la que va trotando, ¿ves? Uy, qué fuerte que está tu prima, por favor, me la llevo y la destrozo Llévatela porque no seas luchapelotas Yo sé, que me hinche todo Pará, ahí pasó, sí pasó Sí, ya está, ya está Igual quedate medio ahí porque... Sí, ¿cómo mal estoy? Estás horrible Hola, Manu, ¿cómo va? ¿Qué haces, Tania? ¿Todo bien? Escúchame, ¿estás ocupada? ¿Vos podés pasar un toque por el bar? Sí, estoy haciendo acá un trámite cerca, ¿qué pasó? No te lo quiero decir por teléfono, estamos con un... preocupados, una cosita media, media complicada Venite para acá, porfa, ¿podés? Sí, sí, en diez minutos estoy ahí, ¿pasó algo grave? Venite y hablamos, dale, gracias Bueno, beso, chau ¿Qué te dijo? Que viene para acá Es que es un delirio lo que me estás contando Es imposible que tu mujer se haya comido semejante verso ¿Vos te creés que yo soy un chico de tres años, verdad? Lo que en tu cabeza es complicado, riesgoso y difícil En la mía Yo lo tengo masticado 500 veces No me mientas Vos jamás te podrías haber imaginado que tu mujer iba a ir al peaje a pedir las imágenes Eso es verdad Yo no hago futurología para nada Pero en este negocio siempre hay que tener una coartada Y yo la tengo Si no, no hubiera durado tantos años Estás jugando limpio, Oscar Este negocio es al límite, Lucianito Entenderlo de una vez por todas Lo que pasa es que vos te estás poniendo un poquito cagón ¿Sabés qué pasa? Es todo muy riesgoso De mí no me gusta Vos pensás de verdad que Carolina puede jugar una jugada delante mío, ¿no? Yo la hice Carolina es lo que es gracias a mí Yo sé manejarla perfectamente, no te preocupes ¿Qué le dijiste? La verdad Simplemente eso La verdad Explícame qué pasó con mi hermana La gente cree lo que quiere creer, Lucianito La clave de una mentira Es que siempre quede un pequeño lugar para la verdad ¡Habla! ¿Cómo se? ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a hacer rato? Amara Cuando uno conoce tanto a alguien Sabe perfectamente lo que tiene que decir Para que el otro se quede tranquilo ¿Cómo hago para volver a confiar en vos? Me mentiste Te mentí Te mentí por su seguridad Por tu propia seguridad Por la de ella también Tu hermana me dijo Que por favor la ayude Que el novio se estaba poniendo violento Que se estaba poniendo agresivo Que por favor la aleje de todo esto Que la lleve al campo Y la llevé Por su propia seguridad Nada más No puedo entender lo que me estás contando ¿Y por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué no me lo contó a mí? Tenía miedo nada más que eso Carolina Tenía miedo de que vos la retes Vos le vinías diciendo Le vinías diciendo que las cosas iban a terminar mal Que se estaban poniendo jodidas Y ella no quería en el brazo torcer Le dijo que la ayude Y yo pensé en su seguridad nada más Después pasó todo lo que ya sabemos Yo no sé lo que pasó Por eso te lo estoy preguntando Pasó Que ella no hizo lo que yo le dije que haga Y se volvió a encontrar con él Y si le tenía tanto miedo ¿Por qué se volvió a encontrar con él? ¿Por qué crees? Porque lo amaba Lo amaba y él la manipulaba Carolina Él la manipulaba Mara Mara tenía la misma necesidad de afecto que tenés vos Con la diferencia que ella se encontró Con este hijo de puta que le quería caer la vida Y vos te encontraste conmigo Que te amó con toda mi alma, mi amor Si vas a mentir Lo que tenés que saber es que es fundamental en la mentira Saber lo que el otro vio Nunca olvidarte de lo que el otro vio Las imágenes de Mara que vos viste Las imágenes que viste de Mara como eran Era una Mara encapuchada Asustada, gritando, histérica O era la Mara de siempre Decime cómo Era la Mara de siempre Entonces Entonces decime, por favor ¿Qué gano yo con lastimar a la persona? ¿Qué vos más amás? Perdón ¿Qué más amabas en tu vida, amor? ¿Qué gano yo con eso? Pero qué clase de monstruo pensás que sos ¿Qué clase de monstruo pensás que sos? Lucianito se tiene que encargar después de juntar los pedazos Yo espero que te haya creído ¿Me estás tomando el pelo? Te estoy diciendo que terminó llorando ¿Cuánto más te tengo que explicar? No, es que yo no dudo de tu influencia sobre tu mujer Pero no creo que se haya quedado tranquila ¿Sabés qué haría yo? Si fuera vos Sacaría unos pasajes Me la llevaría a algún lado lejos Para relajarla Lo último que necesitamos es a tu mujer metiendo la nariz Donde no le importa Otro que cree que puede jugar adelante mío Vos de verdad decís ¿Qué te querés que hice de hoy a la mañana? ¿Vos te crees que soy boludo yo? Luciano, ¿no sabés que...? ¿Qué tal, Oscar? No sabía que estaban reunidos Perdón Bien, bien Perdón, te quiero decir que me dijeron que manejaste la empresa Fantástico Mientras no estaba Luciano Te felicito Sí, bueno, no fue nada Gracias ¿No sabés qué pasó con Leo? Que no vino Ya tenés que haber llegado ¿La llamaste? Sí, la llamé como tres veces Bueno, sigo intentando Dale Bueno Repetimos, ¿no? Y sí, bueno Pero igual déjamelo pensar Porque no puedo estar afuera todas las noches Yo me gustaría descansar en algún momento Ah, te están esperando en tu casa No es cuestión de que me estén esperando Tengo que descansar Me parece bien Bueno, ¿vamos? No ¿Cómo? ¿Vamos? ¿Te dejo acá? ¿Cómo me vas a dejar? Acá estamos a tres cuadras ¿Pero qué querés que lleguemos juntos en mi auto? ¿Te parece? ¿No te parece mejor mantener un poco las apariencias, eh? Jugar un poco a los espías secretos Mmm Me estás ocultando ¿Y qué? ¿Te vas a enojar después de que la pasamos tan lindo? No me voy a enojar Perdón, perdón ¿Hola? Leo, por fin ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Me atrasé un poquito, nada más Ah, un poco tarde Te llamé tres veces Sí, es que no escuché el teléfono Perdón ¿Y tampoco escuchás el timbre? Porque pasé por tu casa No, es que no Dormí en lo de Inés Sí, en lo de Inés Ahora cuando llego te cuento bien Dale Un beso Ay, Dios ¿Me ponés nerviosa? Dije cualquier cosa ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Me volvés loco No me puedo resistir Por favor Dije cualquier cosa ¿Qué? Anda, anda si querés, eh Yo ahora... Hola, mi amor ¿Cómo estás? No, no puedo creer que me llamaste Justo acabo Acabo de bajar del avión Sí, sí, se retrasó un poco Y bueno, viste lo que es este país Está todo... ¿Sabés lo que voy a hacer, mi amor? No, no voy a poder pasar a saludarte ahora Te... Te llamo más tarde Sí, y a la noche nos vemos en casa Te amo Te amo Un beso ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy...? ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando por teléfono con mi esposa ¿No te das cuenta que estoy hablando con mi esposa? Ay, bueno, está... ¿Qué querés? ¿Que se me arme quilombo? No entiendo Estaba haciendo lo mismo que hiciste vos Nada más, perdoname ¿Qué? ¿Vos estás casada también? ¿Tenés hijos? ¿Qué...? Bueno, perdón, perdón Está bien, está bien Está bien, está bien Con que no lo hagas nunca más me alcanza ¿Está bien? ¿No lo hago más? ¿Está bien? Mirá Tomá ¿Qué? Tomate un taxi ¿Sí? No, pero estoy a tres cuadras No pasa nada No, pero así no No, no, no llegás caminando Pueden sospechar Pero voy siempre caminando De verdad Bueno, no sé Comprate algo entonces Aprovechá y comprate unos chocolates ¿Eh? ¿Te regalo? Va ¿Flores? Dale Lo que quieras Me volvés loco ¿Eh? Me gustás mucho Me gustás mucho ¿Dónde es? Mucho me gustás A mí también me gustás Mucho, pero Pero siempre y cuando No haya quilombo ¿Estamos? ¿Eh? Apenas hay un problema Nos tomamos la pastillita de cianuro Y nadie confiesa nada ¿Eh? Espías secretos ¿Está claro? Sí, clarísimo Qué linda que sos También Cuántas veces te lo tengo que decir? Ese dolor de cabeza, Oscar Tenés que ir al médico Mami, son migrañas Nada más No te preocupes más Por favor ¿Qué te cuesta llamar al doctor Ibarri Y hacerte un chequeo? No tengo tiempo Estoy todos los días de un lado para otro Trabajo Te olvidaste que yo trabajo Es amigote de la familia No te va a hacer esperar ¿Vos chequeaste tu mensaje, amor? No Todavía no ¿No? No Me di cuenta ¿Por qué? No sé, chequealo Después me contás A ver ¿Mañana? Ajá Mañana ¿Pero te parece el momento Para irse de viaje? No, si está la investigación De Mara todavía abierta ¿Cómo nos vamos a ir? Me parece que no es mejor momento Para airearnos un poco la cabeza, ¿no? Digo Bueno, bueno Si van a seguir hablando así En código Yo me retiro No hace ninguna falta, mamá Le invité a Carolina Que hagamos un viaje Nos vamos a ir a Roma Y un crucero por el Mediterráneo ¡Ah! Ay, Dios mío Qué hermosura Qué hermosura de viaje Yo Lo hice con tu padre En el 76 Está bien Yo entiendo lo que dice Pero no es buen momento ahora Siempre quisiste conocer Roma, amor ¿Qué vamos a esperar? No sé Cuanto más Ahora me pueden citar a declarar Por lo de Mara Por eso es, ¿no? Un viaje como ese No se posterga jamás Pero hice una Que ha visto el mundo Pero claro Cuando se ha vivido siempre En el mismo lugar En la misma casa Cuesta entenderlo Que no conozca Europa No me hace menos que nadie, señora Ay, no lo estoy diciendo por vos, querida Lo digo por la gente Que no tiene la posibilidad de viajar Vos sí Tenés la posibilidad Y deberías aprovecharlo En ese sentido Tienes razón, mami Creo que es un buen momento Para viajar Me parece que es una segunda luna de miel Mi amor No va a venir bien Pero si recién tu mamá Te estaba diciendo Andá al médico Y le decís que no tenés tiempo ¿Cómo nos vamos a ir De segunda luna de miel? Claro, claro Vamos a seguir discutiendo el tema O vaciamos la valija Yo creo que es mejor programa Hacer la valija, mi amor No faltaron 50 pesos Faltaron 900 pesos Sí, pero el tema Es que no es la primera vez Que falta plata Así que ¿Los dejamos hacerlo, boludo? ¿Quién afanó? Bueno, Rocío queda descartada Por razones obvias ¿Quién fue? Pará, pará, pará ¿Qué razones obvias? ¿Querés que te las explique? Sí, explícamelas ¿Querés que te haga un cuadro sinóptico? Pará, pará Sol, pará Bueno, eh, Julián Tampoco da que nos trates así No, claro, tenés razón Che, Juli Por qué no es mi más un poquito Nos afanaron 900 pesos ¿Qué querés que hagamos? Bueno, hay formas Eso Son 900 pesos Agustina 900 pesos O sea, no es una estupidez Bueno, eh, convengamos que este lugar es un quilombo ¿Eh? Sí, chicos, tenés razón Ustedes entran, salen, suben, queman y encárgate esto Que Azucena, cuídame esto No, es un quilombo No, 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 mi amor No, no justifica que yo me vaya Que yo te deje a vos No, pero a ver Aunque haya un carabal carioca, loca No importa No importa Si nos vamos y la dejamos a ustedes Es porque confiamos en ustedes Repito, son 900 pesos ¿A alguna le falta plata? A ver qué pasa ¿Quién fue? Decime quién fue A ver quién fue ¿Vos? Nada, ¿no? Vos muda ahora ¿No tenés nada que decir? Nos estoy escuchando, ¿no? ¿No tenés nada para decir? Estaba trabajando en el salón Yo no fui, no sé Vos nunca Ahora no habla Ahora no habla Perdón, ¿cuántos somos? ¿Siete? ¿Por qué no vivimos todo en las siete y ya está? No, no, no Me parece que tengamos que pagar todas Por algo que hizo una sola persona Chicas, yo necesito encontrar a la responsable A ver, ¿hay responsable? ¿Hay responsable? ¿Quién fue? ¿Hay responsable? ¿No hay? No, entonces cada una paga una parte No, pará No, no No me rompa las pelotas Porque hay alguien que está fanando Bueno, arreglalo vos Pero pará un poco Pará, pará ¡Joder de mierda que tiene este pibe! ¡Pobre Dios! Está mal por lo de la madre ¿Sabés? Me agoté, chicas Me agoté Yo, en base a todo lo que escuché Quiero saber quién fue ¿A qué no sabés con quién pasó la noche el caballero? Con su señora esposa, supongo ¿No? Error Ah, mirá vos No, no, no No me gusta No me gusta Por favor Relajado Te lo cuento yo Con Leo ¿Así que fuiste a lo de Inés? Sí Ah, mirá ¿Y ahí te comiste al abogado? ¿Cómo fue? ¿Estaba Inés y Cholo mirando? Tomé una vez, nada más Dos, qué sé yo Bueno, pero es que me preocupa ¿Por qué no te haces cargo que estás volviendo a tomar? Que tenés una operaterapia Pero, ¿entendés lo que te estoy diciendo? ¿Que es un juego? Es un juego, nada más ¿Cómo vas a un juego? Tania, por favor Vos te olvidás lo que te pasó ¿Qué? Por Dios ¿Te hace falta que te lo explique? A ver si lo podés entender, Bárbara ¿Vos tenés amigos que toman alcohol y por eso son alcohólicos? No, estoy jugando, nada más No es lo mismo, Tania Pero yo lo puedo controlar Lo puedo controlar Nunca se controla esa mierda ¿Cómo sabés? Yo tengo amigos que tuvieron que rehabilitarse Dale, es un regalo mío Es un regalo mío Por favor Escúchame, yo estoy óptima Sí, estoy fantástica No quiero... Sí, yo también Escúchame, mirá ¿Por qué no pones... A ver, mirá ¿Viste este tema? Falta aquí otra vez Me lo contás de nuevo, no puede ser No, amor, ya la conté Estamos en un problema por la chea, María Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago ahora? A ver, te dejo acá, me voy Me quedo con vos ¿Qué hago? Andate ¿Sabés qué tenés?